Un golpe de estado en Mali. El hombre fuerte del país, el coronel Asimi Goita, vicepresidente interino, destituyó a los dos líderes de la transición nombrados tras el golpe de estado de agosto pasado. La Junta Militar de Mali acusa a los líderes de la transición de torpedear el proceso. Prometió que se celebrarían elecciones el año que viene. En una declaración en la televisión pública, Goita aseguró que el presidente Ban Nao y el primer ministro Mok Tarwan habían sido destituidos acusados de sabotear la transición. El vicepresidente de la transición desea aclarar que el proceso de transición seguirá su curso normal y que las elecciones previstas se celebrarán en 2022. Los militares de Mali llevaron al presidente y al primer ministro a un cuartel en Katy, a unos 15 kilómetros de Bamako. Condenamos lo sucedido en Mali estas últimas horas, el secuestro del presidente y del primer ministro y apoyamos el comunicado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y de la Unión Africana. Instamos a volver a la transición que debe ser civil. El presidente de la Unión Africana, Félix Antoine Chilombo, mostró en este tuit su consternación por la detención del presidente y del primer ministro malienses. Reclamó su liberación inmediata. Algo que se espera consiga en Bamako una delegación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental que ha supervisado durante meses el proceso de transición en marcha en el país africano.